Tuyo Te demostraré mi pasión Eres en mi vida No, no, una herida Tienes en los ojos Una fuerza que me arrastra a ti Hoy, cuando te amo Hoy, tu manera de reír Hoy, cuando te amo Que mi sangre hierve junto a ti Hoy, cuando te amo Tú, no puedes imaginar Hoy, cuando te amo Tú, que a veces me has disnudorado Tu piel me desvela Tu voz me encadena No hay, fuera tuyo Tú, no, nada por lo que quiera vivir Eres en mi vida Como, una herida Como, una herida Oh, cuando te amo Oh, cuando te amo Tú, que mi sangre No, no, nada por lo que quiera Tú, no, nada por lo que quiera Tú, que mi sangre hierve junto a ti Tú, que mi sangre hierve junto a ti Oh, cuando te amo Tú, no puedes imaginar Tú, no, nada por lo que quiera Tú, que mi sangre